No has visto lo mejor. Hay un túnel y un pool adentro. Adentro de un pool gigante a oscura. Genial. Y eso lo estaba pensando, amigos, para el Summit para Latinoamérica. Que podemos hacerlo aquí. ¿Qué tal? Para que lo consideramos. Obviamente vendríamos, pero es para que lo checas. Ricardo Pérez, Alfredo Benítez, Humberto, Alejandra. ¿Qué tal el lugar? Si podemos hacer un Summit aquí. ¿Si convence o todavía están convencidos con Cancún? Cuidado. Estamos en una pirámide, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El lugar, la verdad, súper impresionante. Me imagino que todas las comunidades del GSA, del Google Developer Group Latinoamérica, el Google Business Group, aquí todo alrededor, haciendo actividades, teniendo sus conferencias, en un rato libre, disfrutando y gozando del lugar aquí para que llevan un buen recuerdo de México. Bueno, es un pequeño paseo. La Palapa es el restaurante. ¿El restaurante principal? El restaurante principal, la Palapa. Y abajo están las habitaciones, que no se ven de aquí. ¿Una habitación en el hotel? Muchísimas habitaciones, sí. Genial. ¿Cómo ocupan más o menos? Ah, creo que tienen como, no sé, 500 personas como ocupan. Genial. Sí. Y acaban de construir más. Nomás que las tienen en un lugar donde no se ven, porque son puras chinampas aquí. Ok. Y tienen la serpiente, si te fijas acá tienen la serpiente que baja desde aquí. Siente de Quetzalcóatl, aquí está la cola, y hasta ya termina la cabeza. ¿Quién les inspiró para hacer este hotel aquí en este primer lugar? ¿Cómo fue la historia de eso? El señor García, está apasionado con la cultura mexicana. Y él ha hecho toda esta belleza aquí. Impresionante, muy bonito todo. Ahí están los baños. No estoy seguro, estos son baños aquí. Los de acá creo que son los masajes, el área de masajes. El yoga room está acá arriba. ¿Cómo está la sala de reuniones dijimos? Allá arriba está el yoga room, luego está la cabeza del mec aquí. Luego está el lugar de faciales. Y otro tipo de... Está la laguna toda de chapar aquí, la mejor vista. A finales de año, ¿cómo está el clima aquí? Aquí el clima siempre está increíble. A finales de año sí está haciendo frío un poquito. Pero nada que no se pueda tolerar con una sudadera. Genial, de hecho es más agradable. Sí. Que no llevan tanto calor. Muy agradable. Fritz amigo, muchas gracias por este paseo invaluable. No tienes idea. El vuelo desde aquí mira. Impresionante, la pirámide. Para mi amigo, Alfredo Benítez en Mérida. También aquí en Jalisco tenemos cosas bonitas. Está hermoso, está hermoso. Aquí es su paradiso. Y es agua termal todo aquí. Sí. Tienen tenis, alberca, caballerizas. Tienen el hotel, restaurantes. Son tres restaurantes. Aquí mismo. Tienen las caballerizas, Vita Vela y La Palapa. Son muy bonitos. Y no se tienen que trasladar ni mover si no quieren a ningún lado. Hay una sala de reunión grande, un auditorio grande. El auditorio grande. Cerca de aquí fuera o adentro. Es el que fuimos a ver. Ahí se puede usar como auditorio. O si no, aquí arriba tenían otro de... El que te decía que lo pueden hacer como blackout para 25 personas, más o menos. Ah. Un auditorio grande, por ejemplo, para 500 personas. Afuera, a lo mejor. Sería las caballerizas. Sí. Ah, abajo. No más los fines de semana, no. Entre semana, sí. Ok. Aquí conviene más entre semana un... Un gathering. Tienen sus palapas abajo. Tienen... Tienen unas cosas hermosas. Tienen... Unos temazcales preciosos. Si te fijas, hay un temazcal de piedra. Y de ahí del... De la... De la... La serpiente sale un chorro de agua caliente termal. Muy bonito. Tienen los acostaderos, hamacas. Ya. Sí, eso es algo muy bonito. ¿Dónde me llevas a...? ¿Dónde llevamos? Ah, te voy a llevar a otro lugar para que... Ah, sí. Yo te sigo. Bueno, seguimos el ride ahorita. Continuamos el video. Creo que tienen a... Yoga o algo así. Sí. Tienen otro... Otro arriba, creo que es el yoga room. Atrás de este. Ah, eso no puedo pasear. ¿Lo visitamos de una vez el yoga room? Sí, sí, vamos. Creo que es el yoga room. Realmente, el evento es que los lugares principales donde vamos a estar son las salas de reuniones. Entonces, lo que a lo mejor estaríamos buscando son diferentes salas de reuniones. Ah, ok. Vamos a ir cuatro, tres a cuatro. Y un hall grande para reuniones. ¿Abajo de la palapa? Sí, sí puede ser padre que sean diferentes para que, ay mira, están allá en este lugar. Sí, que no sea aburrido siempre en el mismo. Sí, y que caminen un poquitito. No tan lejos, pero para también tener esa sensación, ¿no? De que pues vas a ir a un lugar. Claro. Haces cierto un evento en sí. Ops. Haces cierto. No, hacia atrás. Paca ya drogas, para el agua. Igual, C vegano. ifornos. Segura. Apocal Turk es un metro. Te hago wiret Bros se했 tanto aquí. sermon. información. Este es otro spa. Ahora también está muy caliente. Mira, estáis viendo. Está muy bonita. Ok, silencio. Veo aquí la bajada. Ahora está muy bonito. Para relajarse. Este es el yoga room que te lo pueden hacer también en el estudio. Es como sala para reuniones para... Sí, que sea lo más chico y... ...y espérate al otro lugar. Ok. Mira Ricardo, esto puede ser una sala de reuniones para GBG. Cuando tengamos una reunión importante. O tener una sesión de yoga profesional también. Puede entrar con tenis, ¿no? Claro. Si quieren una sesión de yoga profesional, también pueden tener una instructora que les dé... Sí. Para levantarse un día en la mañana. Sí. Y después de eso les ayuno y todo. Ah. Pero tiene una vista muy bonita. ¿No hace calor? No. ¿Se puede abrir todas las ventanas? Todo se abre. Todo se abre. Todo se abre. supuesto Genial. Bueno vamos a la otra parte ¿verdad? Si, si quieres ahorita pone el pause y ahorita la abrimos en el... Ok amigos, seguimos con el video, vamos a ir a la otra parte para ver las salas de reuniones, ¿verdad? No, más bien las habitaciones, el restaurante La Palapa y como el lobby, que es La Palapa que también se puede usar, es como un lobby. Ok, ahorita nos vemos, cuídense.